Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México. A joven, creo. Diputada española. Sí, le dieron una gran difusión. Los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad, es un timbre de orgullo. Porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. A la derecha de Iberdrola. Hoy, por ejemplo, y es muy lamentable, se conmemoran 20 años del bombazo a un tren en España. Lo de Atoche. Lo de Atoche. Unos días antes de las elecciones, entonces, de manera despiadada, inhumana, estallan bombas. Una semana, creo, antes de las elecciones. Y el que estaba de presidente de este bloque conservador, al que pertenece esta señora que me vino a insultar, de inmediato le echan la culpa al grupo terrorista ETA para sacar provecho. Todo esto es interesante que se sepa, porque estamos viviendo en tiempos de elección. Entonces, se demuestra pronto que no habían sido los de ETA. O sea, que el gobierno conservador del Partido Popular mintió. Creo que hasta los que habían puesto las bombas se habían atribuido del hecho. ¿Qué sucedió entonces? Empezó a correrse la voz y la gente votó por Zapatero. Entonces, viene esta señora ayer, la trae una asociación. ¿Cómo se llama la asociación que la trajo? Festival de Ideas. ¿Debate de qué? Festival de Ideas. Ah. Entonces, esa es la historia. Y va a continuar esto. Yo tampoco de EVE, dije, repito, extrañarnos. Esto es así. Son las elecciones. Hay muchísimo dinero de por medio. Mucho, mucho, mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron.